Hoy la Policía Nacional cumple 128 años, 128 años de compromiso con la comunidad, 128 años de protegernos a todos los ciudadanos. Por eso salimos a las calles de Pereira, donde los ciudadanos también decidieron enviarle un mensaje de felicitaciones a nuestros héroes. Felicitarles por su trabajo, su esfuerzo, por todo lo que hacen, sobre todo a mis dos yernos, que son policías y son los mejores del mundo. Pues que los felicitamos y que sigan luchando por la patria y que Dios los bendiga. Unas felicitaciones a la Policía Nacional por tan bonita labor que hacen todos los días y sobre todo a mi esposo Juan David Giraldo Restrepo, que es guía canino. El mensaje es que la justicia es muy importante para el pueblo colombiano, porque tenemos que unirnos para que haya justicia, equidad, para que haya un bienestar social para todos. Deseamos entonces felicitar a la Policía Nacional por estos 128 años, donde deseamos que sean muchos, muchos años más que ellos sigan protegiendo y salvaguardando a la comunidad.